Nuestro país encabeza la lista de los países de Latinoamérica con más trabajo presencial a tiempo completo, de acuerdo con un estudio de Ipsos. En nuestro país, el 66% de los trabajadores pasa todos los días de la semana en la oficina, una proporción 10 puntos superior al promedio regional. En el caso de México, hay mucha renuncia a los esquemas híbridos o totalmente en home office, afirma Arlet Leal, CEO de Tutorel y especialista en recursos humanos. Si bien el teletrabajo y la posibilidad de tener más de un empleo a la vez generó desconfianza, esta preferencia por tener a las personas en la oficina también es parte de las culturas organizacionales en el país. Aunque se observa una tendencia hacia el trabajo híbrido, México también destaca como uno de los países con el menor uso de este esquema, el cual ha permitido conservar algunos beneficios del teletrabajo sin perder la colaboración presencial.